Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre aclamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano, Dios, me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre aclamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final El Espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Adorme tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Para estar en tu presencia En tu presencia En tu Espíritu me guía sin fronteras En tu Espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado ¿Dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy hasta el final.